López tiene un especial durante el mes de diciembre, viernes negro, Black Friday en Ferretería López. Ponga mucha atención, el atado de varilla a 73.700, cemento a 432, pintura, desde 3.95 en adelante, para usted conseguir esos precios que yo le estoy dando a usted de aquí, usted tiene que llegar a Ferretería López y decir, yo vi el anuncio donde el programa de Orlando Reyes, con nombre y apellido, entonces, ahí le van a dar precio a ustedes, ahora, si ustedes se quedan callados y no dicen nada, le van a dar el precio normal, ahora, si usted menciona en el programa con nombre y apellido Orlando Reyes, entonces, usted va a gozar de esos precios que están ahí. Repito, el cemento a 432 pesos la funda. La pintura, desde 3.95 en adelante, la pintura, quédelo ahí. Entonces, el atado de varilla, 73.700 le cuesta. Si usted, repito, si usted cuando llega a la Ferretería López dice, Orlando Reyes me mandó, o vi el anuncio en el programa de Orlando Reyes, es que le van a dar todos esos precios. Si usted se queda callado, pues, no le van a dar el precio, le van a dar el precio normal. Entonces, todo lo que usted vaya a comprar en Ferretería López, mencione el programa con nombre y apellido o Orlando Reyes, para que usted pueda gozar de los precios bajos. Estoy hablando claro, ¿eh? Para que después no me diga, Orlando, pues yo fui a Ferretería López y eso no es el precio que usted dice en la televisión. Me dieron otro precio. Si usted se queda callado, le van a dar otro precio. Ahora, si usted menciona a Orlando Reyes o el programa con nombre y apellido, entonces, usted va a gozar de los precios en Ferretería López frente al Parque del Ejido. Hágase cliente de la Ferretería López y mencione a Orlando Reyes en Ferretería López cuando usted vaya a comprar. Ya lo sabe. Continuamos. Doce. Casi Casi